Señoras y señores, bienvenidos a Destino Fútbol 2.0 Arrancando un nuevo programa del día de hoy Con muchas novedades, en un ratito me verán sufrir Me verán sufrir como corresponde, porque jugará el Club Atlético Peñarol Frente a nuestro tradicional rival, el Club Nacional de Foto El equipo criollo que tiene nombre en inglés Cosas que pasan, cosas que uno la verdad no entiende Pero bueno, arrancando con toda la alegría Con toda la emoción que nos entregó la Champions Partidos bastante, bastante, bastante flojitos, digamos No se jugaba prácticamente nada, el único que estaba en disputa El único que jugaba algo sería el Atlético de Madrid Después lo demás, ya sabíamos cómo iba a terminar la película El día 16 se sabrá, se sabrá y se conocerá a través de un sorteo Que Leipzig le va a tocar al Real Madrid Y tendremos la historia de siempre, la historia repetida Esa historia que a usted le gusta Usted hincha de Real Madrid que sabe que le va a tocar el más fácil Y al Barcelona de León, por ejemplo Por decirle, ¿no? Por decirle ese tipo de cosas Señoras y señores Comenzamos Destino Fútbol 2.0 Y le doy la bienvenida al señor Alejo Echeverry ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Masanti? ¿Anda bien? Excelente, excelente Me imagino, me imagino Bueno, usted ha hablado de la Champions Bueno, ya están definidos quienes van a quedar en el pote 1 y en el pote 2 Pote 1, PSG, Bayern Múnich, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, Leipzig Y Valencia, en el pote número 2 Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atlético de Madrid, Napoli, Borussia Dortmund, Lyon y Chelsea Esos son los enfrentamientos que podrían darse entre equipos del pote 1 y del pote 2 Cabe aclarar de que, a ver, Real Madrid y Barcelona No, no va a ocurrir De repente lo que puede suceder es No puede ocurrir tampoco Real Madrid-PSG porque estaban en el mismo grupo Atlético tampoco Exacto, o sea que se van descartando opciones Puede ocurrir, por ejemplo, un Napoli ante Barcelona No, está loco ¿Por qué? No, no, no va a pasar Va a venir lo más facilito en el sorteo, acuérdese ¿Cómo ha pasado históricamente? Bueno, el Chelsea puede ser rival del Barcelona también No puede ser rival del Manchester City Hay algunos enfrentamientos que no Juventus no puede ser rival de Napoli Por ejemplo No El Dortmund no puede ser rival del Bayern Múnich No Hay que ir viendo y se van acotando las opciones Bueno, sinceramente, Don Echeverry El día 16, o sea, el lunes que viene Tendremos el sorteo de los octavos de final de la Champions El campeón, yo no sé si está Si tiene las luminarias Hoy metieron goles los juveniles del Real Madrid No sé si tiene las luminarias necesarias El conjunto Merengue y el conjunto de Barcelona Pues los dos vienen jugando mal Y vienen jugando feo Y vienen jugando realmente pobre Y bueno, ese tipo de cosas son las que ocurren Con estos campeonatos Que tiene un envoltorio fantástico Porque hay que decir Que de repente los partidos son muy malos Pero el envoltorio que te lo ponen Cómo te lo venden De la manera que te lo venden La gente acá lo compra Y digo, la Champions El mejor torneo del mundo Sí, está bien Hay partidos muy buenos Y las mejores figuras están En el viejo continente Pero de ahí a que sean partidos realmente atractivos Me parece que dictan muchísimo Don Echeverry Hay unos temas que vamos a hablar ayer Ya en redes sociales El señor Grandísimo P El ex-9 de Chivas Le decía adiós Le díamos el comunicado No pasaron tres minutos Que Chivas en su cuenta oficial Sube el 9 de nuevo en casa Ahora sí el verdadero goleador JJ Macías será Yo digo, tampoco les duró el duelo Del grandísimo P Bueno, vio lo que dijo Mauri Vergara Además de confirmar De que se vendrían nuevos refuerzos O sea, que habrían más Llegadas Que ahora se terminó El tema del descenso Y vamos por el campeonato Ojalá 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 Que así sea Ojalá Ojalá Que Lo vengo diciendo Yo no tengo nada contra Chivas A mí me encantaría Que definan todos los campeonatos Son un equipo grande El más grande De la zona de CONCACAF O uno de los más grandes De la zona de CONCACAF Y perfectamente Tienen la posibilidad De ir siempre Por los campeonatos Siempre deberían ir por los campeonatos, pero hay cosas que no ocurren porque se hacen mal las cosas, porque le dan poder a personajes nefastos como el señor Higuera, por ejemplo, ¿no? O sea, perdió tanto tiempo Chivas en personajes que, bueno, la ex mujer de Vergara, que Dios lo tenga en la gloria, también se dedicaba, Angélica Fuentes, a manejar lo que era el equipo de Chivas. O sea, una verdadera locura. Si nos ponemos a pensar, una locura. Cinco partidos perdían, bajaban y echaban a los técnicos. Ese tipo de cosas, ese tipo de... Fue lo que hizo que llevara a Chivas a este momento, que me parece que está muy bien, que le dijen un tipo correcto como es el señor Peláez, que se hará cargo, que se debe hacer cargo de levantar de las cenizas un equipo que hace seis liguillas que no participa. Me parece muy bien. Se hay definiciones de campeonato que Chivas no estuvo presente. Y que esté Peláez, y que agarre las riendas, y que ponga seriedad, es que Peláez ha pasado ya por los equipos más importantes. Pasó por el América, pasó por Cruz Azul, y si fracasa en Chivas, ¿a dónde irá a parar? Que esa es la otra, ¿no? Alebrije de Oaxaca, me imagino que le hará en un lugar, o capaz que no lo tenga. Le tiene que ir muy bien, le tiene que ir muy bien, porque no hay tiempo. Sabemos que es un equipo que, lamentablemente, en México no hay tiempo. Y este tipo de cosas, como limpiar un poco la casa, le va a hacer bien a Chivas. Me parece que haber sacado grandísimo P, un tipo que estaba más preocupado del Instagram, de las redes sociales, que de jugar al fútbol. Y esto es una realidad. Yo me parece que Peláez tuvo un choque, en un momento, con este muchacho, por el hecho de que le habrá pedido algo. Y él dijo, no, yo tengo que ir al Instagram a hacer un rap con el muchacho que me hace los rap a mí, y andar en mi Ferrari. No, no tengo tiempo para eso. Y de repente una actitud de esas, a un tipo que viene serio, que está preocupado por su chamba y por su negocio, que es Peláez, tomó la mejor decisión que era sacarlo del medio. Hoy sale una declaración de Pulido, bueno, una declaración de grandísimo P, que dice, a mí Chivas no me, como diciendo, no me dejó ir y no me ofreció, como que no quisieron retenerlo. Y puede ser. Lo que no se dio cuenta es que lo invitaron a salir. Lo que este muchacho no se dio cuenta es que le dijeron gracias por todo, gracias por tu servicio, anda con el Instagram a Kansas City y que disfrutes de tu vida social y de tu vida en las redes sociales. Me da la sensación. Usted es goleador de su campeonato, el goleador de México, el goleador que hizo una bulla barba, no lo deja ir. Los goles son los más caros, usted paga, lo más caro que paga en el fútbol son los goles. Y usted no va a dejar ir a un tipo que le promete, salió goleador en este, entre comillas, cinco penales, partidos pedorros, contra Veracruz que no valía, pero le metió dos. Usted no lo puede dejar ir, porque usted tiene la necesidad imperiosa de tener goles. En otra escala lo vimos con el Real Madrid cuando se fue SR7. Real Madrid desechó 60 goles por año. Y hoy Real Madrid todavía no endereza el barco desde que se fue Cristiano, va a ser dos años ya de esto. ¿Se da cuenta? Si usted es un equipo grande no se puede dar el lujo, no se puede dar el lujo ustedes desechar goles, 10, 12, 15 goles. Lo que pasa es que para mí se sacan un cáncer, un problema de encima, se sacan un tipo muy conflictivo en el hecho de que está para la estupidez, para la red social, para el pelito, para el costado, para sacarse fotos con la novia. Y eso hoy, a un tipo que entra como entra Peláez, con la necesidad de mostrar resultados para aguantar el trabajo, se juntaron las dos y fue una bomba de tiempo. Usted que no está para concentrarse, no está para dedicarle a Chivas lo que Chivas merece, vaya a Kansas City, haga goles, lo vendemos, arreglamos, hacemos un lindo cuento que alguien lo va a comprar y mire usted, lo compraron de acá de la MLS. A ver, lo que se puede considerar, y vuelvo a mencionar el tema de Mauri Vergara, bueno, está bien. Hacen la venta de Pulido, llegan futbolistas. No logro entender todavía lo de JJ Macías, porque si había llegado a un acuerdo con León, León había hecho la parte que le correspondía, que era, a través del grupo Pachuca, se dieran dos futbolistas para Chivas, para que de esta forma se pudieran saldar los 15 millones de dólares, para poderse quedar con su pase. cuando ya estaba todo prácticamente arreglado, se anunció el partido de ida, no el de la vuelta, pero el de la ida, contra Morelia, ya con nuestro jugador de manera definitiva, que este que lo otro, y después la sorpresa de decir, no, el representante y JJ Macías cambiaron de opinión. Que está bien, es un negocio. Está bien que ha hecho un negocio. No, está bien, yo no lo comparto. No me quiero meter en el bolsillo de nadie, de repente seguramente hubo sumas de dinero bastante jugosas que le hicieron a JJ Macías cambiar de parecer, por eso no me voy a meter en el tema económico, pero me parece, digo, que si vos te comprometiste de palabras, el equipo hizo un esfuerzo para contar contigo, solucionó los inconvenientes que habían, tuvo la, digamos, no voy a decir amabilidad, pero de tratar de gestionar la forma con el grupo Pachuca para poderse dar a dos futbolistas, para poder quedarte con tu pase, o sea, tu pase valía a dos futbolistas. Y que después de todo eso, diez días de que sucedieron estos hechos, digas, no, me arrepiento, no, no voy a estar en León, no sé, no son las formas, no son las formas. Y miren que JJ Macías ha sido la figura que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos dos torneos, por eso Chivas necesita un tipo que sea 100% mexicano y que haya sido figura. Y ante eso vendió al grandísimo P, nueve palo verde, desquita y Macías le termina costando nada porque es de ellos. O sea, me parece que todavía ganan nueve, diez millones de dólares para poder conseguir algún otro jugador más. Me parece que es fantástico el movimiento que hace Peláez. No, no, a ver, el movimiento de Chivas y de Peláez, me saco el sombrero. Acá de repente hablamos del comportamiento de JJ Macías, de comprometerse con el equipo de León y después dar marcha atrás en ese momento y regresa a Chivas. Pero vos te tenés que comprometer porque no tenés nada seguro. Y cuando vos tenés dos trabajos y uno te paga mejor que el otro, vos terminás decidiendo en cuál trabajás. Está bien, yo me comprometo contigo, pero si me sale una mejor oferta, te tengo que decir muchas gracias, me voy con la otra oferta. Y está bien y es razonable. No pasa nada, no pasa nada. Yo no lo comparto. No pasa nada. O sea, no me quiero meter en el bolsillo de nadie. Yo no lo comparto simplemente por ese hecho, ¿no? Digo, porque hiciste movimentar a tu club, al grupo Pachuca, hacer los movimientos para ceder a dos futbolistas. Los dos futbolistas se van a Chivas. No importa. Y después que vos digas que no. Es un negocio. No, yo sé, está bien. Pero bueno. Es un negocio. En el fútbol ya dejamos de tener sentimiento hace rato. Los jugadores ya no juegan por la camiseta. Macías, sí, juega por la camiseta porque él se reconoció en algún momento hincha de Chivas. Hay una foto de cuando él era muy pequeño recibiendo un premio en Chivas. Muy pequeño con la camiseta de Chivas. Y él se va dolido porque no querían... Recordemos cómo se va Macías de Chivas. Recordemos que se va enojado porque hay jugadores que le hacen la cama. Él se entrenaba, tenía nutricionista. Era un tipo... Y estos estaban para jodas. Y estos no querían nada. Lo querían llevar de farra y él decía que no. No, que estaban metidos. Quedaba en el rinconcito, ¿no? Ahí está el tema. Por eso él se va dolido. Decí, pucha, estoy en el tiempo. Y también hay que decir las cosas como son, ¿no? Entrenadores hicieron parte de dejarlo de lado a Macías, ¿no? Claro, se tomaron. ¿Qué pasa? O sea, cuando vos tenés 20 jugadores y tenés uno que es el raro, que supuestamente este muchacho era el raro, el diferente, vos te tenés... Porque esto es un negocio, vos te vas con los 20, no te podés ir con uno solo, no te podés jugar con uno solo porque los otros 20 te van a hacer la cama. Es un juego estratégico y político también que tienen que hacer los entrenadores. Aunque este sea la figura, no pintaba para hacer la figura todavía. Era bueno, pero no era lo que fue después en León que terminó explotando. El tema es el siguiente. Usted, como entrenador, tiene que saber mediar y usted se va a tener que arrimar a los 20 teletubbies estos que le están haciendo la cama a este otro pobre muchacho que quiere entrenar, que quiere ser serio, que quiere ser responsable. Y ese tipo de cosas, como entrenador, también usted es culpable, ¿eh? Porque usted podría decir, muchacho, vamos a parar la mano con él, que él es bueno, yo lo apoyo, lo tengo... Pero esto es así ante la necesidad, la urgencia que tienen los entrenadores de sacar resultados rápidos. Lo que termina aconteciendo es que Macías se va a León, se potencia, termina siendo el mejor jugador de México, porque para mí es uno de los mejores jugadores de la Liga MX, siendo mexicano, que es lo único que necesita Chivas, que sea 100% mexicano, y termina potenciando, ganando a León, cuando León hace el esfuerzo para comprarlo, cuando León hace todo para decir, bueno, te quedás con nosotros, lo llaman del lugar donde él se va enojado y le plantean un proyecto, le dan más dinero, él se siente identificado con Chivas, es hincha de Chivas y él se termina yendo. Es un negocio, es una muy buena movida de Peláez, es un excelente, excelente movimiento, excelente movimiento de convencer a un tipo que está enojado. Es muy difícil en el fútbol convencer a alguien que está enojado. Yo me acuerdo Carlos Vela, bueno, Carlos Vela es uno que en Chivas no quería saber más nada con los de Chivas, con Vergara, en aquel momento estaba peleado, le debían un auto, le debían un premio. Bueno, ese tipo de cosas, creo que Peláez, es un tipo de árbol, se acercó a Macías y le dijo, vos tenés que jugar en Chivas, vos sos mexicano, el equipo vamos a estar bien, y a quién llevan, a fulano, mengano, sultano, el técnico es el flacotena, se va a quedar, le vamos a dar seriedad y vos sos la figura del equipo, te venís con nosotros y te pagás, es más, cuánto ganás, uno y medio, te vamos a pagar dos y medio. Listo, me voy con ustedes. Ya está. Esto sí es un momento por la camiseta, Macías se juega por la camiseta de Chivas. Está bien. La pregunta es la siguiente. ¿Se terminó la farra en Chivas? Sí, claro, sí. Ya se fue el grandísimo P, que era uno de los grandes responsables, la Chofis puede ser el próximo. Ojalá usted tenga razón, pero me quedan algunas dudas. Yo creo que sí, no, no, sí, con Peláez se terminó, sí. Póngale la firma. Ok. Tengo algunas dudas, ojalá el tiempo le dé la razón y ojalá Peláez se comporte como se comportó antes en el América, que se comporte, como en determinados momentos en Cruz Azul puso mano firme, en determinados, lo que pasa es que los directivos no querían que Peláez pusiera mano firme. Pero el problema fue que Caillinha estaban peleados con Caillinha, porque fue un técnico que él no eligió, acá el flaco Tena lo eligió Peláez, él toma la decisión de que se quede. Cuando van y le preguntan qué es lo que quiere, quiero que se quede este hombre que tiene que, bueno, no tenemos tiempo, no hay posibilidad de elegir un entrenador que se haga cargo del equipo, por eso que creo que tiene que seguir el flaco Tena, que conoce a varios jugadores, que es un tipo serio, que levantó el nivel en los últimos partidos, vuelvo a insistir, los últimos partidos chivados fue partido contra nadie y ya estaban afuera. Sí, sí, o sea, ya estaba todo el pecado vendido, ya estaba todo el pecado vendido. Veremos, ojalá, por el bien de JJ Macías, que pueda rendir, que se haya terminado la farra, que se haya terminado la noche, de que realmente se arme el equipo para que él pueda mostrarse y brindar a la afición lo mismo que él terminó realizando en León, porque León le abrió las puertas, le puso la camiseta, él rindió, se puso el equipo al hombro, era el definidor, era el que hacía jugar a sus compañeros, era el que pateaba los penales, o sea, para nada, tranquilidad absoluta en momentos complicados, difíciles cuando de repente para otros la pelota quemaba, él agarraba, se ponía la pelota bajo el brazo y iba a patear el penal y los metía. Está bien, pero no le quedaba otra. No, está bien, pero hay otros que esquivan, hay otros que esquivan. Usted tiene que entender que era el momento de él de explotar, ya en Chivas había perdido la chance. Hay una anécdota, hay una anécdota, de una final de Champions, que estaba Paolo Montero y en el equipo estaba Antonio Conte. A la hora de patear los penales hubo algunos en la Juve que agarrugaron. Uno de ellos era Conte. Paolo Montero asumió la responsabilidad, fue pateo y lo erró. La Juve termina quedando eliminada. Cuenta la historia, sin querer nombrarlo, pero después de descifrar, digamos, o de descartar, mejor dicho, varios nombres, que el que había arrugado y que no quiso patear era Antonio Conte. Y acá, digamos, para un pibe, para un gurí, para un chico que recién está haciendo sus armas en Primera División, que llegue a un equipo como León, que asuma la responsabilidad y lo haga de muy buena forma, yo lo aplaudo. Bien rodeado, bien equipado, con un buen entrenador serio. Por eso, ojalá, ojalá que Peláez pueda armar un grupo homogéneo a nivel, digamos, de proteger al entrenador, de proteger al equipo. Y bueno, que lo hagan jugar, que lo metan dentro de la cancha. No que le den facilidades, pero sí que lo pongan dentro del terreno del juego, que armen un equipo y le tienen la responsabilidad. Va a ser la figura de Chivas este año. Este año que viene va a ser la figura de Chivas, no le ponga duda. Es el mejor jugador de México, en la Liga MX, el mejor mexicano en la Liga MX. Superó a Pizarro, superó a un montón de gente. Él es el mejor jugador, el mejor jugador dentro del área, es JJ Macías. No le quito responsabilidades más, él sabe que van a armar el equipo alrededor de él. Él va a ser la gran figura del fútbol mexicano y se va a terminar yendo. Se va a terminar yendo al viejo continente, saliendo de Chivas, como en algún momento lo hizo el Chicharito al Manchester United. Se va a ir por la puerta grande, como merece irse un jugador, que se puso en algún momento León al hombro, pero que en algún momento quiso ponerse a Chivas en el hombro y no lo dejaron. Aquellos que estaban para la joda, aquellos que no querían jugar al fútbol, que estaban más interesados de la fiesta y del Instagram, esos jugadores le hicieron la cama y él se tuvo que ir. Por eso él entendió que era la gran chance de su vida, con veintipocos años, romperla donde estuviera. Y le tocó estar en León. Y le tocó estar en León y la rompió. Claro, acompañado de muy buenos jugadores, ¿no? Estamos hablando del Chapito Montes, un tipo que te la pone redonda en el área. Otro más que podría ir a Chivas, me encantaría un Chapito Montes. ¿Por qué no va? Fue Gallito Vázquez, un ex León también, campeón con Chapito. Digo, vamos a entendernos, Alejo. A usted le dan la responsabilidad, tiene que estar preparado. Y este muchacho está preparado para asumir la responsabilidad de ser el número uno de Chivas. Sí, estoy de acuerdo. Ojalá que se arme el equipo para que él pueda hacer la figura. Y está enfocado en que va a ser la figura. Tiene que ser la figura de Chivas, no le queda otra. Para venderlo después, sí, veinticinco, treinta, la plata que ustedes quieran. Y el salto al viejo continente, al equipo, un equipo medianamente bueno, tiene que ir. Pero él sintió la necesidad que este año tenía que romperla, y la rompió el León, concentradito, porque ¿qué pasa con esto? Hay muchos jugadores que cuando se le va mal en un equipo grande como Chivas, América, bajan tanto el nivel, que también saben que son buenos, pero no demuestran. Este muchacho se concentró y demostró. Le faltó muy poco. Yo lamento que haya ido a ese sub-20 que fue. Lamento que haya ido a jugar, a perder el tiempo, cuando tenía la posibilidad de ser campeón con León. Pero como sabemos que se respeta tanto las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol, porque si no usted pasa a ser enemigo número uno, este tipo de cosas, para mí le conspiraron de que él no es campeón de México, porque, vamos a entenderlo, le faltaba JJ Macías a León en las finales. Le faltó el jugador clave, se lo sacaron. Lo llevaron a una selección que fue a dar lástima y volvió. Creo que está preparado. Creo que está lo más importante de esta vida, que cuando a usted le den la posibilidad, esté preparado y esté listo. Si usted no está listo y preparado, por más que le den 20 posibilidades, no va a pasar nada. Chivas se arma en torno a JJ Macías. A no ser, a no ser, como dijo el Rey del Monte y el Sobrino del Santo, en este BMS Plus, dijeron que siguen tentando a Javier Chicharito Hernández. Ya ahí estaríamos hablando de que él pasaría a un segundo plano, pero no menos importante. Pero no sería el más importante. No, por un tema de marketing. No por un tema de marketing. ¿Tema de marketing? Esta vez le podría servir. Y le saca un poco de presión de arriba, porque si te juega con un Chicharito adelante, vos te sacás. Está bien. Pero no vengamos después que juega Chicharito y no juega JJ Macías, ¿no? No, no, tiene que jugar los dos. No vengamos con eso. Tiene que jugar los dos. Tiene que jugar los dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por eso mismo le digo. Nos pregunta Jorge Durán. Dice, don Alejo, si gana Peñarol hoy, ¿cómo sigue esto? Saludos desde Texas. Si gana Peñarol hoy, es el campeón del torneo Clausura, como fue campeón del torneo Apertura, van a jugar las finales del uruguayo. O sea, dos partidos más a partir del domingo. Si gana Nacional, el día de hoy se consagrará campeón del Clausura y van a una única semifinal, porque Nacional es campeón de la tabla anual. Si gana Nacional, sería el campeón uruguayo. Si gana Peñarol, van a dos finales más. Todos a definición de 90 minutos, alargue y se siguen empatados a definición del punto penal. La novedad en el fútbol uruguayo es que hoy se estrena el VAR. Veremos cómo van. Bueno, Banana Country, por lo menos hoy es de primer mundo. Ojalá que lo utilicen bien. Ojalá que lo utilicen bien. Ojalá que sea bien utilizado. La verdad, lo felicito. Llegó tarde, pero llegó un país tan futbolero como Uruguay que llegue el VAR prácticamente años. Llegó. ¿En otros lugares todavía no llegó? Bueno, sí, tiene razón. Sale glorioso Peñarol. Tanto Banana Country, pero... Llegó, llegó. ¿Está lejos el camión del VAR de lo que es el estadio y lejos de los hinchas o está instalado en el estadio centenario? Está instalado en el estadio. En la inmediación del estadio. ¿Adentro del estadio o lejos del estadio? No, no, no. Está, a ver, no dentro de lo que tiene que ver con las tribunas, el campo de juego, pero sí dentro de la periferia del centenario, tirando para la tribuna América. Bueno. Está bien, está bien. ¿El contenedor? ¿El contenedor? Está lindo el contenedor, ¿eh? Está muy lindo. Sí, contenedor blanquito, un montón de televisores. ¡Ojo! ¿Cómo debe ser? En todos los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana donde se utilizó el VAR, había un contenedor, o sea, hablando mal y pronto. No, es un contenedor, es un camión. ¿Por qué se hace el rumbo de Uruguay? No, 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 es un camión, es un camión. Bueno, nada, yo estaré mirando de poco el Partido de Opinión Nacional. Espero no me empiece a cantar los goles porque me va a hacer calentar, Don Alex Echeverry. Porque ya lo conozco, usted es gran, pizarrero, empieza a cantarme los goles, me empieza a hacer calentar. ¿Por qué se enoja? Porque me canta los goles antes, monstruo, porque me va a matar del corazón. Estoy tranquilo, usted me va a matar del corazón. ¿Qué barro? Se van a comer una línea. La off estaba necesitando dinero, bueno, hoy con Peñaroy Nacional se va a llevar una buena suma de dinero por el ingreso de juegos piratécnicos a las tribunas, de los dos equipos. Acá está el bar, acá nos mandan la foto del bar. Las chicas custodiando lo que es el contenedor. Muy bien, muy bien. Ah, está cerca la tribuna, está al lado de la tribuna, está bien, está bien. Está enrejado por lo menos, no es que está al aire libre, al interperie que cualquiera puede acercarse. No, 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 no. A saludar a los árbitros del partido, ¿no? Sí, bueno, ¿qué va a ser? Igual, más allá de las prohibiciones que entiendo que pueden ser por un tema de seguridad, a mí me gusta que en las tribunas hayan fuegos artificiales, pirotecnia, a mí me gusta. Y lo nuestro, de toda la vida, ¿por qué cambiar? O sea, inadaptados hay en todas partes, con o sin fuegos de pirotecnia. O sea, le da otro color. Sí, está lindo. O no comparte usted. Mientras esté controlado me parece fantástico. Mientras esté controlado me parece que sí, que debe ser, debe existir, parte del festejo de la primera de Peñaroy como tiene la pirotecnia va a suspender todo. Nos manda un video ya, Cheverry, nuestro amigo Coco Ferrari, que es como le va a atacar el virus de la vaca loca, la vaca loca queda loca por comer carne, ¿sabía usted? Esto es más o menos lo mismo, él come gallina, mire, está comiendo pollo, mire, a ver, qué bien. Bueno, acá empezando a hacer unos pollitos. ¡Eh, la gallina comiendo gallina! Directamente para BMS Sport. Plus, Coco. Le cambió el hombro. Ahí jugábamos al fútbol, ahí jugábamos al fútbol, los bailes que te habré pegado ahí, Coco. Peñarol y los pollitos ya están pronto, veremos qué pasa en la noche. Saludos para todos, los que escuchan Destino Fútbol 2.0, desde Montevideo. Un abrazo. Bien, Coco, bien. Cuidado con el virus. Una petición para los amigos que están llevando adelante la transmisión del fútbol uruguayo. Al menos pongan una cámara como la gente donde está el bar, ¿no? No pongan un Skype. Se pusieron un Skype recién presentable.